¡De arriba las viejas cabronas y Brasil Benchimara! ¡A buscar en mis brazos un poquito de fe! ¡Cuando ya de su orgullo no te quede sin contar! ¡Mira los ojos en tus ojos y conciencia para ganar! ¡Cantaremos en procesión y de los ojos! ¡Y sabrás que mis pies son los que tanto desean! ¡Si las horas cabrían! ¡Y ahora se lloran, mi hija! ¡A todas las horas cabrían! ¡Ayuda a la mesa de rinco! ¡Les pido por favor! ¡Les pido por favor! ¡Le Stadium de Nazzupin. ¡Les pido por favor! 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 ¡Buen normalmente chicas a última vez!!! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!